Este pronunciamiento aprobado por dos comisiones, incluso es una convocatoria a los dos gobiernos, es a los dos gobiernos para que respeten los acuerdos de Bicentenario y de otros que se han tenido sobre el fentanil. Hoy mismo el presidente de la República hizo un compromiso para poner en marcha una estrategia para combatir a fondo el tema del fentanilo, compañeras y compañeros, pero no podemos permitir que haya pronunciamientos en Estados Unidos de legisladores que quieran invadir el país para combatir a la delincuencia en México, eso no lo vamos a permitir, por más que los Santana, los Maximiliano y los Calderón vengan a esta tribuna a exhibirse como lo que son.